Suzuki lanza al mercado el renovado Sias, un sedán elegante y espacioso, ideal para la vida en la ciudad, donde se presenta como el sedán más equipado y completo en su categoría. Diseñado pensando en aquellos que viven en ambiente urbano y que buscan aventuras y lugares nuevos para explorar los fines de semana, ya que cuenta con un diseño espacioso y cómodo, destacándose como el mejor en el mercado. Este sedán cuenta con un modelo automático y manual. El Suzuki Sias cuenta con un motor de 4 cilindros y dirección asistida. Con este motor, el Suzuki Sias genera hasta 94 caballos de fuerza, con lo cual facilita explorar la ciudad y el interior a una buena velocidad. Posee frenos ABS con función EBD y delanteros de disco y traseros de tambor, barras para laterales de absorción de impacto, bolsas de aire frontal para conductor y copiloto y anclaje para asiento de niños, brindándole una mayor seguridad. Viene con luces halógenas, parrilla delantera y copas de lujo, brindándole ese toque elegante que distingue a los autos de Suzuki. En su interior se destaca la calidad de sus acabados e innovaciones tecnológicas, que te harán disfrutar al máximo cada trayecto. Cuenta con asientos reclinables y portavasos en su interior, como la pantalla táctil con CarPlay, en la cual podrás configurar tu Android o iOS y disfrutar de tus canciones favoritas, tu sistema de navegación y la cámara de retroceso para asistirte cuando lo necesites. Cuenta también con controles de mando en el timón y aire acondicionado con salida para asientos traseros. ¿Qué esperas para iniciar un estilo de vida elegante, cómodo y aventurero? Contáctanos y solicita tu test drive a domicilio en suzukipan.com ¡Gracias!